Templo No pienso en la mente hermano Ah, se crea un templo, no hermano Es usted, amén ¿Para quién? Está diciendo, mayor Soy amado un hermoso Templo Amén Y no dejes que ya hermano, lo hagan miserable Amén, no señor Dígale, soy un hermoso templo Que no le guste Aleluya ¿Verdad? Muy santo No, si Dios es santo, ¿por qué no? Amén No es el hombre santo, es el Espíritu Quien lo hace, amén Aleluya Gloria a Dios Y hermano, como dijo aquel hermano Allí, ¿verdad? Cuando vino aquella reunión, hermano Aquel hermano de color Hermano, mi hermano Amén Usted, no sé Quien lo miró, hermano, pero Dice Nos dijo Aquí parece que están muertos Pues hermano Entonces dije, ah, sí Amén No, no estamos muertos Y allá, ¿verdad? No, hermano Estaba cantando, ¿verdad? Algo Como un pibillo de allá de África Donde él es Hermano Y lo hubiera visto Era Este tan loco Pero no, hermano Es que Hay algo ¿Verdad? Y a veces mis hermanos Están por acá Están como así ¿Verdad? Lígidos ¿Verdad? Mis hermanos de África Dice, no hermano Y usted lo ve que Se gozan Y el hermano Dice, no Aquí estoy apagado Pero ya Pero ya Dios ¿Verdad? Pero hermano Es porque El gozo del Señor Amén No es algo, hermano Que es Adelujan a amarse No, siempre van a gozosos Amén Si lo ve, hermano No, no, no Si lo de estos que tienen Que andan Con su Recuile Y tocando El hermano Tintin Y su bote Y agarra Digamos Hacen ellos Hacen sonido Amén Están contentos, hermano Gloria a Dios Amén Pero muchos dicen No, pues No, no, no Como guitarra Sin guitarra Gloria a Dios Aleluya Tengo mis manos Amén Tengo mis pies Gloria al Señor Tengo mi boca Para la banda Señor Hermano Muchos hermanos Hacen hasta Música con su boca Hacen un Un coro ¿Verdad? Pero la Biblia dice También Compadero Aspa Y, ¿verdad? Tamboril Y todo Gloria al Señor Aleluya Dios nos ayuda Hermanos Vamos a A hablar A hablar A Dios Hermanos Y nos vamos A hablar Vamos a Inclinar Nosotros Amado Dios En esta mañana Señor Damos gracias Señor Aleluya Porque eres bueno Y Padre Nos has concedido La vida Para estar aquí En este lugar Señor Donde Alabamos Nuestro Madero En esta hora Señor Te pedimos Padre Que tú seas Que enabra Que enabra A nuestras vidas Señor Señor En nuestro corazón Y nos juega La enseñanza Señor Aleluya De tu palabra Juega La esencia Señor De tu palabra Aleluya Lo que el profeta Dios Trajo A nuestras vidas De este mensaje De restauración Gracias Por ello Señor Te pedimos Que seas En esta mañana Con nosotros En el nombre De el Señor Jesucristo Amén Y Amén Gracias Vamos hermanos A A buscar Hermanos Gloria a Dios En sus Biblias La primera de Reyes Capítulo 19 Primera de Reyes Capítulo 19 Del verso 9 Y el verso 10 Gloria a Dios Amén Libera De Reyes Es que no le dijimos Nueve días Amén Y dice Amén Amén A veces hermanos Dejamos Entender A que está aquí Al frente Veo mi hermano A veces Se da miedo Decidimos Amén Pero Estamos conviéndome Señor A veces que se pasa Algo hermano Tenemos que entender Amén no se equivocó el hermano como algo normal aleluya y dice versos 9 y 10 en el nombre del Señor Cristo y ahí se metió en una cueva donde estuvo la noche y fue a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? y él respondió sentido o he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu alianza han venido a tus mortales y han muerto a cuchillo sus profetas y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida amén puede sentarnos por favor hermano que el Señor haya sus bendiciones a su palabra amén en esta mañana hermanos vamos a hablar sobre el tema tenga paciencia hermano tenga paciencia Dios me dio paciencia a mí también se la puede dar estará bien me dio paciencia a mí me dio paciencia a mí no 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 Sí, acá lo veo, hermano. El título, el tema ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Amén Al encontrarse con Dios, hermanos Se le ordena Salir de la cueva Amén Gloria al Señor Según las escrituras, hermanos Que hemos leído, nos damos cuenta Que el día tuvo Un encuentro directo con Dios Amén Y fue el Creador Quien hizo la pregunta ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Quién es el Creador? El Creador, Amén Gloria al Señor Obviamente entendemos, hermanos Que el día estaba huyendo Porque Jezabel Se le había Le había amenazado De muerte, hermano ¿Usted correría, hermano? Si le amenazan de muerte A mí no es lo que han corrido, hermano Amenazados Ya se han ido de aquí, de pobreza, hermano Amenazados de muerte Pastores, de ministros Les han amenazado, hermano Que si no le van a matar Los van a matar a su familia Ya se han ido, hermano Oiga, vamos a comprender A Elías, ¿verdad? Ah, pero el día se te invita Sí, hermanos Él luchó Y él dijo ¿Verdad? ¿Qué haces aquí? Le preguntó al Señor A los hermanos Aleluya ¿Verdad? Dijo, pues que si fue Callar, hermano Porque los van persiguiendo Amen Él quedó solo ¿Se imagina usted solo, hermano? Que llegue y ¿Qué pasó? Y todos cobran Y usted se queda solo Pues a correr también, hermano A veces me han dicho No, hermano Yo Si Pero yo le voy a buscar, hermano Abre, hermano Abre, hermano Abre, hermano Abre, hermano Abre, hermano Aleluya El día El día El día Estaba huyendo Porque que sabés Le había amenazado De muerte, hermano Por cuanto el día Se había degollado A todos los profetas Que se llegaban A bajar ¿Se acuerdan? En la primera de Reyes Capítulo 18 40 Vamos a leer, hermanos Pero ya Dios ¿No hay su Biblia? Los hijos de Dios Ustedes deben traer su Biblia, hermano Ustedes deben traer su Biblia Y el profeta dijo Venga, está preparado Amén Hágase su Biblia Su padrino, hermano Aleluya Y dijo Y dijo Elías Prende a los profetas De bajar Que no escapa Alguno ¿Lo tiene, hermanos? Amén Y ellos Los prendieron Y llevó Los Elías Al arroyo De Pizón Y allí ¿Qué? Los degolló ¿Le gustó A que se ve De su mano? No Oiga, hermano Muevele poquito El demonio ¿Eh? Que la verdad Que Te encuentro, hermano Pero Prepárese Gloria a Dios Muchos me dicen Pero usted vive En los tiempos de Elías No sabe ni lo que dice Hermano Y llegando al monte Reencontró Una cueva Y pasó La noche Allí Cuando Huyó La ¿Sí, hermano? Amén Al encontrarse Conmigo Se le ordena Salir De la cueva Y él dijo Salas Buena Amén Primera de Reyes Capítulo 19 Versos 11 12 Y 13 Enseguida De donde leímos Amén 10 Llegamos a 10 ¿Verdad, hermanos? La primera cita Que le di Capítulo 19 Versos 11 12 Y 13 De la primera de Reyes ¿Lo tiene, hermano? ¿Verdad? Después de eso, hermano Él huye Y él le dijo Sal fuera Ya cuando estaba La peor ¿Se acuerdan? Y ponte En el monte Delante de Jehová Y él Quis Jehová Que pasaba Y un grande Poderoso Viento Que rompía Los montes Y quebraba Las peñas Delante de Jehová Mas Jehová No estaba En el viento Y tras el viento Un terremoto Mas Jehová No estaba En el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Mas Jehová No estaba En el fuego Y tras el fuego Un circo Apacible Y delicado Y cuando Lo vio Elías Cumplió su rostro Con su manto Y salió Y conoce A la puerta De la fuego Y aquí Llegó una voz A él diciendo ¿Qué haces Aquí en Dios? Amén En nuestras escrituras Hermanos Encontramos Cuatro cosas Amén Importantes Hermanos Cosas importantes Esas cuatro cosas Importantes Que necesitamos Observar Para colocar Las bases Suficientes Y así saber Que elías Fue obligado Por Amén Las circunstancias A huir Y llegar Al monte Amén Cuatro cosas Pero entendemos Que Dios Estaba En el negocio Porque tenía Hermanos Una comisión Amén Para elías O sea Elías Tenía Un trabajo Que realizar Hermanos Las cuatro Cosas Que observamos Son Hermanos Aleluya Amén Se las puede decir O las quiere apuntar Apúntenos Las cuatro Cosas Hermanos Fue Una Amén Amén Un Tres Cuatro Cuatro Elías Y las cuatro Cosas Que observamos Son El viento El Tremoto El fuego Y el Cielo Apacible Y Delicado Amén Estas cosas Hermanos Que sucedieron Allá Representan Algo Para la iglesia Gentil Es importante Para nosotros Hermanos Aunque Después Vamos a ver Un mensaje Hermano Bien Aleluya Amén Que le va Que nos va a hablar Hermano Aleluya Más Más Profundo A nosotros Donde nos va a poner A pensar Que estamos Haciendo Agárase Vamos a agarrarnos Bien No pierda Tiempo Ya No lo pierda Ya Verdad El mensaje Es para Restauración Si no No lo hemos Entendido Nos quedamos Estas cosas Que sucedieron Allá Hermano Representan Algo Para la iglesia Gentil Quien es la iglesia Gentil Nosotros Y debemos Saber Que esto En forma Figurativa Corre Paralelo En forma Figurativa ¿Verdad? Corre En paralelo ¿Qué es paralelo Hermano? Igualmente ¿Verdad? Con La Restauración Corre Paralelo Esto Con la Restauración Fíjense bien Que Dios Prometió Según Joel Hermano Vamos a Joel Capítulo 2 Joel Capítulo 2 No sé Tristezca El domingo Que viene Yo voy a predicar Mi hermano Daniel Amén Aleluya 2 25 Y luego Le voy a apuntar Una vez aquí Para que Este Amén Las dos citas Para que Lo vaya buscando 3 20 21 Tienes Primeramente Joel Amén Amén Glorio dios Si alguien lo tiene Hermanos Pude Leerlo yo les restituiré por los años los cuales lograron la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros amén si, si lo que enredábamos con ello, ¿verdad? también lo del Señor ahora, Hechos 3, 20 y 21 que tremendo, ¿verdad? dice y enviará así sanos y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado al cual de cierto es que el cielo tenga hasta los tiempos ¿de qué? la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos proveedas que han sido desde el siglo o desde el tiempo amén gloria al Señor como ya sabemos hermanos la restauración se desarrolla en cuatro partes y vamos a verlo sencillamente hermanos vamos a formar el cuadro que nos muestra la figura gloria al Señor amén y hermanos voy a hacer una pregunta ¿puedo borrar esto que está aquí? no hay un cuaderno ya apuntamos bueno ya se acuerdan que está aquí ¿verdad? gloria al Señor es para usted y para mí hermanos ¿está contento o no? es para usted y para mí y es para él el tiempo gloria al Señor esto hermanos que estamos viendo es la primera parte voy a deducir hermanos aquí gloria al Señor muy grande hermanos porque si no estampa con él no 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 ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? A ver 2 25 Vuelvo al 25 hermanos Y aquí Primera de Reyes Reyes Luego al 19 11 Al 13 ¿Sí entiende esta línea? ¿Verdad hermano? Señor y Señor Aquí hermanos Vamos a poner Oruga Saltón Revoltó Y langosta Y langosta Viento Terremoto 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 Luego Silvua pasible ¿Sí entienden? Muy adiós Bórralo Vamos a correr aquí ¿Enseguida? ¿Enterro? 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 Nuevo éxito ¿Enterro? 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 Movimiento Pentecostal Pentecostal ¿Enterro? aquí son hermanos reformadores reformadores Quinto, pecostante, vez, laudicea. Y aquí, al final, vez, laudicea. 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 ¿Si lo entiende, hermano? Laudicea. ¿Si lo entiende, hermano? Lo entiende. ¿Si lo entiende, hermano? ¿Está bien? Miren, como es conocido, hermanos, es el que restaura todas las cosas, amén. Pero él tiene, hermano, una forma de hacerlo. Y es otra vez de seres humanos, amén. De esa manera, hermano, sabemos que, si cuatro mensajeros de muerte, amén. ¿Si cuatro mensajeros de muerte mataron al árbol novia, excepto en sus raíces, hermano, amén? Cuatro, aleluya, mensajeros, hermano, de vida, lo restauran. Amén. 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 Y la parte final, la cual es la más difícil, hermanos, y la más importante, le es recomendada a Elías, el profeta, amén. 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 El Señor Jesús dijo, hermanos, a la verdad, Elías.. Vamos a buscar Matías 17, verso 11, para ver si no es como, es que, hay que hablar conforme está escrito, amén. Y al que no habla conforme está escrito, es que no le ha amanecido. no estoy diciendo que alguien no ha hablado pero es que yo tengo que hablar conforme está escrito 17 a 11 de San Mateo muchos conocen esta cita ustedes están familiarizados hermanos ustedes tienen más años que yo en el mensaje yo tengo un poquito hermanos pero gloria a Dios por ustedes aleluya dice respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas si no hay San Mateo 17 a 11 amén entonces hermanos entonces y la parte final la cual es más difícil y la más más importante le es encomendar a Elías porque el Señor dijo amén a la verdad Elías vendrá ¿verdad? tiempo futuro primero y restituirá o restaurará todas las cosas que los reformadores dejaron colgando ¿verdad? 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 hermano pondrá en orden todos los cabos sueltos que los reformadores dejaron colgando ¿verdad? en este tiempo hermano usted lo puede ver pero muchas veces me pasa a mí también hermano y se me olvida para qué vino amén para qué hacerse mensaje muchas veces muchos los queremos no saber pero para qué dijo el profeta dijo no me predique no dijo el mensaje dijo un sermón ¿verdad? no me lo predique ¿qué dijo? digo ¿todos saben eso? sí ahí es donde hubo silencio porque hace media hora ¡Gloria al Señor! entonces observamos que el viento representa ¿a quién? ¿a quién? a Martín Lutero ¿amén? ¿con qué hermano? con el movimiento de la reforma en una manera sobresaliente ¿amén? los reformadores eso representa el movimiento de la reforma en una manera hermano pero sobresaliente sobresalió la reforma hermano allí ¿sabe dónde salió esta? Martín Lutero de la iglesia periódica hermano ¿se acuerdan? hermano y cuando vino la poca de luz a Martín Lutero dijo el justo por la fe vivirán y cuando dice el profeta aquí va ahí hermano bajando aquí a escalinata subió y dijo traía la hoja y la tiró y dijo eso no es el cuerpo de Cristo ¡Aleluya! ¡Amén! ahí hermano la iglesia se le echó encima y empezaron a trabajar a los demonios no sé y amenazarlo ahora ustedes también lo pueden amenazar hermano el amor es así el terremoto hermano representa a Juan Wesley ¡Amén! ahí está el terremoto representa a Juan Wesley acuérdense hermanos que ¡Amén! vinieron ¡Amén! que di cuatro mensajeros de muerte ¡Amén! ¿ok? mataron a largo novia en sus raíces cuatro mensajeros de vida lo restauran ¡Amén! por allá gloria al Señor ¡Aleluya! alabados de Dios hermanos ¡Sí! entonces el terremoto lo presenta a Juan Wesley en la edad de Filadelfia ¿se acuerdan? está en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 si lo quiere apuntar por ahí hermanos el mensajero Juan Wesley la cual hermanos la edad se destacó por su movimiento misionero llevando el Evangelio a muchos lugares hermanos el fuego el fuego hermanos gloria al Señor representa el poder del Espíritu Santo en la restauración de los dones el movimiento en el movimiento pentecostal hermanos eso representa el fuego ¡Amén! gloria al Señor en la edad de la odisea y el siervo apacible hermanos representa la palabra de Dios viniendo directamente a Elías ¡Amén! o sea Dios hablándole y preguntándole ¿qué haces aquí Elías? ¡A Dios! a manera de referencia hermanos citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del fin el profeta de Dios hermanos oía Mario lo que él dijo y está en el mensajero del atardecer en la página 35 para 209 en español del 16 de enero de 1963 dice pero usted sabe que los grandes ruidos no afectaron al profeta Elías ¿verdad que no? él oyó hermanos el fuego y el humo los relámpagos y truenos la sangre el aceite y todo lo demás pero nunca esto lo preocupó usted sabe usted sabe América siempre le gusta oír estos grandes ruidos y siempre esperan cosas grandes por acontecer dice el profeta ¿eh? ¿a quién hermano le gusta oír cosas grandes? América pero Dios es una voz apacible que atrae al profeta aleluya no es tanto reino el tanto reino no le atrae al profeta digo ¿por qué si se llega el tiempo de campaña? ah caray hermano ¿ustedes creen que no me han dicho hermano voy a poner una campaña aquí cerramos ya y cerramos acá cuando hermano cuando la voz de Dios dijo ya no es tiempo de campañas ¿creo usted que dijo eso? digo hermano pues no 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 ¿quiere que se lo muestre lo dijo? lo dijo y yo digo lo que le dijo si lo hacemos hermano ¿ustedes qué estamos haciendo? ¿desobedeciendo a quién? ¿al hombre? no a Dios digo ¿para qué? vamos a ganar mil almas este año ¿para qué? ¿para qué? ¿para ser más grande la iglesia? ¿para qué? ¿usted ve que usted ve que el profeta ve más allá de uno de los están diciendo vamos a ganar almas para Cristo gloria al Señor y el Señor con mucho grito hermano dijo el profeta ¿para qué quiere llenar la iglesia? ¿sabe qué hay detrás de esa pregunta? ¿para qué? hay una respuesta hermano ¿verdad? no hay que decir aleluya pero Dios dice que a América siempre le gusta oír estos grandes ruedos siempre espera el poder grande para acontecer eso dice el profeta ¿eh? pero Dios es una voz apacible que ataca al profeta gloria al Señor hermano aleluya la respuesta de Elías fue clara y precisa hermano primero de reyes 19 10 gloria al Señor 19 19 10 ¿cuál fue la respuesta de Elías hermanos? y él respondió ¿amén? la respuesta de Elías sentido he sentido un vivo cero porque va Dios de los ejércitos fíjese un cero vivo ¿amén? porque va Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu alianza han amén derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida esa fue la contestación amén primeramente hermanos debemos observar que Elías tenía definido en su mente el propósito por el cual estaba en ese lugar pero no nos ignoraba el plan de Dios no siempre Dios hermano les dijo a sus profetas lo que va a pasar ¿verdad que no? ¿se acuerda de Eliseo? pues ¿qué está pasando ¿verdad? ¿qué está pasando Señor? hermano no bajaba no había tenido una visión hermano pero luego vino el profeta también dijo no entendía hermano amén me turbaba me turbó mucho de eso pero ya el Señor me contestó allá en aquel viejo molino donde estaba el hermano Jorge y el hermano amén en aquel viejo molino donde la Biblia empezó a abrirse y se abrió y quedó en una página y luego la leyó y se volvió y la cerró y se volvió a abrir y quedó la misma primeramente los observar hermano que Elías tenía definido en su mente el propósito por el cual estaba en ese lugar pero ignoraba el plan de Dios tomemos en cuenta hermano que la naturaleza de Elías era la naturaleza de Elías era vigilar que las cosas de Dios se hicieran correctamente por eso dijo he sentido un vivo celo con quemadera de los acércitos ¿verdad que eso contestó? la palabra celo hermano en uno de sus significados expresa celo en uno de sus significados expresa amor extremado a la gloria de Dios amor extremado a la gloria de Dios eso expresa hermano la palabra celo allí y a veces le pueden decir a usted oh que extremista fanático oh religioso hermano el profeta ha dicho cuando un hombre ha estado en la presencia de Dios se enoja contra el pecado amén oh hermano que está en el juego claro ¿por qué? porque no se está haciendo lo que dice el Señor aleluya dice ¿de qué le sirve toda la biblioteca de mensajes? Dios no tiene ya bibliotecas hermano no tiene enladas para que es bueno amén es bueno aprender pero para nuestra vida ¿verdad? otra vez nos estaba exhortando el Señor hermano ¿sí entendió el otro amigo? la reañadita del Señor y no lo entendimos pues ya hermano vamos no sé en dónde pero el Señor no tiene la reañadita de mí ¿verdad? y bueno todo esto que se está haciendo aquí es no para que usted lo vea no es para que viva oh me sé todo eso de la pirámide ¿verdad? no no es para que usted lo viva no es para que lo presionamos oh yo me sé hermano mire yo no 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 acuérdese para qué eso es el mensaje no es la reacción hermano por eso hermano ¿usted cree que mi hermano no va a ser componente todo eso ahí? no es un rey hermano es una verdad nomás te estoy diciendo que si se batalla hermano ¿entienden? es para un bien de nosotros gloria al Señor entonces si se acuerdan la palabra celo me voy a preguntar a ver si está aquí la palabra celo en uno de sus significados expresa que ¿quién me puede contestar? aquí estamos ¿verdad? ¿qué es pregada? ¿eh? observado amor extremado amor extremado a la gloria de Dios amén hermano Dios le bendiga Dios le pague hermano entonces eso pero yo hermano se lo voy a decir todo completito para que lo escriban hermano amor extremado a la gloria de Dios al bien de las almas y otras cosas al bien de las almas le agregan y otras cosas amén ese es el celo de Dios hermano amor extremado a la gloria de Dios al bien de las almas y otras cosas y eso hermano es lo que había en el corazón de Díaz amén si si lo hasta allí eso es lo que había en el corazón de Díaz hermano el amor hacia todo lo que era Dios hermano ¿usted cree que Martín Lutero porque quería hablar hablar no era por el celo por el amor extremado hermano a la gloria de Dios amén al bien de las almas a ver ¿usted cree que él quería ir hermano y pararse? no hermano temblaba porque no era fácil pararse donde aquella gente o el licitó hermano que era católico ¿usted cree que era fácil? todo estaba mal para ellos este que no sabe dónde ya no está aportando la gente contra oye hermano vendiendo las indulgencias estaban ganando de mucho dinero porque están tan ricos y todavía siguen vendiendo ¿eh? el bautismo va a el casamiento tanto el bautismo el bautismo ¿verdad? ¿verdad? aquel pobrecito ¿verdad? que aquel hermano hermano no hermano este dijo dedico a su hermano ¿verdad? pues pues díganme pues díganme a mí sí digo le voy a decir a mi hermano que los canse pues sí llevo un punto para prepararme para ver tanto me cobre y no hay ser no cobre aleluya amén pero hay quien sí cobre hasta porque vayan ahora por ustedes aleluya y aquí dentro de lo que dijo ahora hermano mi explicación cuando yo he ido a aplicar hermano a mi me da yo el pesón de 50 de 100 dólares y de ¡ah señor! pues que poquito ¿verdad? si luego puedes decir más ¡gloria al señor! imagina que poquitero que corta bendición hermano eso es lo que habría en el corazón de Elías el amor es hacia todo lo que era Dios entonces hermanos observamos cuatro cosas que los hijos de Israel hicieron ¡amén! ¿ya apuntó esto hermano? ¿todo? ¡amén! ¡gloria al señor! aleluya están como yo en la escuela hermano ¡gloria al señor! ¡gloria al señor! ¡gloria al señor! ¡gloria al señor! ahí están necesitamos un un mapamundi ¡vámonos! ¿sabe que es un mapamundi ¿verdad hermanos? en aquellos años los manoveros eran manos no andaba con que ir a copiarlo ¡no manos! ¡vámonos! ¿para cuándo me necesita maestra? para ahorita ahí estaba el alumno gaitán haciendo el mapamundi era bueno para ir allá ¡gloria al señor! ¡gloria al señor! ¿verdad? estoy hablando de ello os haramos cuatro cosas que los hijos de Israel hicieron ¡amén! una ¡gloria al señor! ¡aleluya! ¡gloria al señor! dejaron su alianza o sea la palabra amén de arriba ¿verdad? 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 sus altares Bueno, señor Yo voy a poner Lugares De Adoración Lugares de adoración Amén Sí Mataron a sus profetas Sus profetas Luego Aquí Mataron a sus profetas De Echazaron A Los Mensajeros Si le alcanzan a leer Amén Amén Adiós Echazaron Amén Canguero De la hora ¿Qué pasa, señora? Feliz ¿Qué es lo que pasa con el video? Amén Cuatro cosas que los hijos de Israel hicieron Dejaron su alianza La palabra hermanos Derribaron sus hortales Lujeres de adoración ¿No nos han derribado a uno? ¿No han rechazado la palabra? ¿No han dejado la palabra? Mataron a sus profetas Rechazaron a sus mensajeros ¿No nos han rechazado hermanos? Y la cuarta cosa Era rechazando al mensajero De la obra en cual era Elías Y querían matarlo Pero si es un falso profeta ¿Por qué creen en él? Si es un falso profeta Aleluya En la aplicación representativa Para nuestro tiempo hermanos Ahora hablando de nuestro tiempo Amén Observamos que la iglesia argentina Ha hecho exactamente lo mismo Que hicieron ayer hermanos ¿No creen? Lo mismo se está haciendo hermanos Y han hecho ¿Cómo han hecho el mensaje? ¿Sí? Y con la verdad No, no Eso es ser simpatizante Del mensaje No, no El mensaje es de Que usted Uno Usted con el mensaje ¿Cómo está bien? Está bien El mensaje No, eso no Debes ser simpatizantes Pero es Ser uno Con el mensaje Creer En su corazón Gloria a Dios Ponerlo por obra No nos voy a decirlo hermanos No Vamos a practicarlo Ponerlo por obra Porque la gente Lo está observando A usted y a mí Y cuando nos comportamos De una manera mala No podemos hablar Porque estamos Vituperando la palabra Gloria al Señor Oh, que mensaje Y en nuestro ego Eso Oh Oh Gente, que cuesta eso hermanos Nada vale eso No hermanos Cuando lo vea usted Apacible Amén Serio Y que usted le salve hermanos En el amor del Señor Ha venido un profeta de Dios Traiendo un mensaje De restauración Amén Para nuestras vidas Y cuando usted Lo pone por obra Entonces le van a creer hermanos Amén Vivir hermano Digo preguntas Usted tiene que llegar A esto Antes me decían hermano Bueno si ustedes Ya entienden Porque no saben Ah bueno Se aprovechaban hermano De este Verdad Pero Dios Nos ha dado hermano Más entendimiento Y ahora les digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Predestinados para qué? A ver Cuando dicen Yo estoy predestinado Yo puedo hacer lo que yo quiera Puedo irme al mundo Puedo hacer lo que yo quiera Es dejar a mi esposa Y vivir con otra Estoy predestinado Sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? La predestinación Se echa de ver Amén Y así me decían Y así me decían hermano Que hacían lo que quería Contar Acá atrás Decían No entiendo señor ¿Me entienden hermano? No entiendo Porque esta gente Dice que Tiene un mensaje Oh sublime Y yo digo Que era así hermano Un mensaje hermano Oh precioso mensaje hermano Pero ella dice Yo no entiendo Porque dicen Que tienen un mensaje Que restaura Cuando yo no veo eso Yo venía a mi iglesia Claro que mi hermano Adora hermano Pero si no se enseñaba El mensaje Por el modo Desde donde venía Entonces dije Pero si la Biblia dice Que no ser Oídores Sino hacedores De la palabra Porque todos Nos enseñaron Allá hermano Amén Que hay que vivir La vida hermano Hay que vivir Las palabras de Dios No es que no más Paldicarlas Sino vivirlas Como decía Nuestro hermano Allá Pero de donde estaba Agarrando hermano Estaba tomando Amén El agua del vaso Mas no decía El vaso ¿Cuál era? Pero a mi no me da pena Amén Decir De donde viene Amén Yo si les digo Esto viene de un profeta De Dios Llamado William Mario Brannan Ella partió Con el Señor Pero Ahí está ¿Por qué Dejaron la palabra De Dios? Para tomar Sus propias Interpretaciones ¿Está bien hermano? Y creos Alimentando al pueblo Con tradiciones Marcos Marcos 7 Marcos 7 7 hermano Si lo quiere contar Amén Palabra de Dios Un amigo Un amigo Un hermanito Para una iglesia A mi no me va a hablar Con sus libritos Dije No hermano Vamos a abrir Biblia Si Y cuando le dije No me quiero Hablar con usted ¿Por qué? Porque sabía De donde venía Bíblico Vámonos Tenemos para todos Gloria al Señor Porque el Señor Habla No me No yo El Señor Habla Entonces Dejaron la palabra Para tomar Sus propias Interpretaciones Y creos Alimentando al pueblo Con tradiciones Y en vano Me honran Dice el Señor A mí hermano Enseñando Como doctrinas Mandamientos De quién De hombres No se trata de eso Sino mandamientos Del Señor ¿Verdad hermano? ¿Alberto? Hermano Derribaron Mi heraldad Sobre el cual Descansaba El sacrificio divino Jesucristo hermano La palabra De la hora Amén Ahora es la palabra Del Señor Hermano La que usted Presenta ahora Palabra De Dios Dice Pero usted Está confiando En un hombre Usted también Si vamos a A bíblicos Vámonos Porque hay Un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Y no sé No me lo tienen La verdad De los caballos Usted es bíblico Ah hermano Pero no No puede que no Es la palabra De Dios Hermano Pablo tenía Con que hablarles A ellos Amén Venía de allá Hermano Un parriceno Uno viene de allá Hermano También Ah pero Es que ustedes No no Vamos a hablar Porque con la Biblia Con la Biblia Vamos a hablar Hermano Cuando hermano Se acuerda Ya que usted está Hablando el mensaje Con ellos Oye al Señor Nos vamos a Dios Hermano Sin necesidad De usted Nombrarles Al hermano William Madre Usted dice Jesucristo Amén La palabra Dice así Porque usted Hermano Va con una bendita Seguridad Que está hablando De una seguridad Este mensaje Es una seguridad Hermano No tiene Por qué Tener miedo Va confiando Amén En el Señor El profeta Se paró Hermano Le digo aquí Los trescientos Si algo Si alguno No está de acuerdo Venga y Repútenlo aquí Con la Biblia abierta Amén El nombre Lo obtieno en el nombre Del Señor Jesucristo La simiente De la serpiente Y otras cosas Hermano Se paró Ellos dijeron Ya lo acabamos No hermano Esa cosa Aleluya Cármano A la voz Dijo Dijo Ahí lo tienes Háblalo Dijo Si alguno Quiere pasar Y disfrutar Con la Biblia Aquí Pásenle ¿Quién pasó? Nadie El gran reto No era el hermano Estaban votando El Espíritu Santo Sabían que ahí estaba Por eso no pasaron Dijo Fueron muy listos Porque sabían que si pasaban Caían mal Pues allí hermano Usted lo mira Hermano Trastavillar hermano Cuando estaba viendo Yo no lo veo así No hermano Con una seguridad Del acto de ministros Del que sea La iglesia De la que fuera hermano Cuando usted hermano Un día Agarra Si no lo invitan A una iglesia O la campaña No te cambian A veces lo quiero plantear Pero ver a que Seguridad hermano Cuando usted ahí Señor Gracias No sea usted hermano Diga Señor Hasta presente Señor Ven a la escena Señor Regale hermano Amén Y verá como le va bien Ven a la señora Amén Miren Derribaron el altar Sobre el cual descansaba El sacrificio divino Jesucristo La palabra hermano Y se han hecho Sus propios Amén Lugares De adoración Teniendo Dice La palabra Segundo de Timoteo 3 5 ¿Verdad que se han hecho Sus propios lugares De adoración? Aunque sea que vayan Amén Subirle Porque Si usted va a hablar De la palabra Se la va a hacer A menos que no hagan ¿Verdad? 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 Gloria a Dios Señor Gloria a la señora Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 5 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que hermano? ¿Verdad? 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 Vamos a hablar Bien duro Y nosotros no podemos Ver lo que Pablo dijo Y el profeta También lo dijo Si usted No recuerda Hermanos Pero Primera Lo peor es que En la primera Que dice No sé hermano Lo que le dijo En el capítulo 5 Por allí Donde hablamos De uno que Estaba Con Con La esposa De su hermano Si Si Que dice Hermano Dice que lo dejen allí No ¿Qué dice? Hermano Háquenlo de allí ¿Verdad? Pablo dijo Échenlo de allí ¿Verdad que Nosotros no hemos hecho eso Nosotros no hemos hecho eso Pero si se ha hecho Si Se hizo No No Que haya hecho lo mismo ¿Verdad? Pero Vámonos Vámonos Tanto que No lo esperamos aquí Vámonos Pero Aleluya Aleluya Pero nosotros Suavizamos la palabra Adornamos La adornamos Muchos de No Es que viene aquí Es tan duro Hermano Que para irte para acá Ahora hermano Las palabras del Señor ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Pero se están yendo Señor Pedro ¿Verdad? Estaba diciendo Pues a ver qué dice A ver qué dice Pues que le sabe Que no se vayan ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor Hermano? Pues que se vayan Yo digo No, no, no Digo que se vayan Si quieren ir a ustedes También Vámonos Así es hermano Que le hable al Señor Amén El Señor es así Hermano Ven conmigo Si no quiero A poco Hermano Si a mí no me gusta Pues yo Pues vete ¿Por qué hermano Voy a dar el Señor Porque yo No, no 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 Señor Yo tengo que Subirarme su palabra No a Él A mí Hermano Pues ¿Quién soy yo? ¿Qué? Yo no soy nadie Yo le digo al Señor Dios tenga misericordia De mí hermano Aleluya Yo le digo Señor Repréndeme Repréndeme Señor Si algo Algo más Repréndeme No Dime Señor Si si me ha reprendido Porque no Porque yo le digo Repréndeme Él me reprende Y no me sale A las cosas Como yo pienso Sale como Él quiere Voy al Señor Así me gusta Dice el Señor Cada mensajero Hermanos Aleluya Entonces teniendo Aferencia Queda desnegando De fijarse de ella Y a estos Evítame Amén Cada mensajero Que Dios ha enviado Hermano Ha sido Haciendo el tiempo De su aparición Si o no Hermano Si Mateo San Mateo Hermano Capítulo 23 Verso 30 Y 31 Gloria al Señor Jesucristo Dice San Mateo Capítulo 23 Verso 30 Y 31 Dice Y decís Así dice Manu Si fuéramos En los días De nuestros padres No Hubiéramos Sido sus compañeros En la sangre De los profetas Amén Así que Testimonio Dice A vosotros mismos Que sois hijos De aquellos Que mataron A quien A los profetas Amén 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 Están rechazando Al mensajero Que Dios envió Para restaurar Todas las cosas Amén Y usted Malaquías 4 5 Hermano Si sabe Que dice Verdad Y aquí Dios envió Allí a ser Profetas Antes que Venga el día De que va Grande Y terrible Verdad que Están rechazando El mensajero Que Dios envió Para restaurar Todas las cosas Y Mateos 17 1 Dice Y respondiendo Jesús Les dijo A la verdad De Dios Vendrás Primero Y restaurarán Todas Las cosas ¿Cuál el día? El cuarto día Amén Grande Y terrible Hermano Vendrá Antes que Venga El día Grande Y terrible Uno dice Fue el pan El bautista No No señor Si hubiera sido Juan el bautista Hermano Entonces Ya hubiera ardido Después ¿No? Ah no ¿O no? Después de eso Hubiera ardido Todo Hermano Dice el profeta Pero no era Juan el bautista Y usted Si los mete ahí No No se pueden salir de ahí Métalos ahí A ver si no es cierto Lo que el señor dijo Use la biblia Hermano Diga El señor de jesucristo Dijo esto Dígame ¿Quién es? Nadie Uno Pues el pan El bautista Ya se quemó Después de eso Ardió No Él dijo Antes que venga El día Grande Y terrible Los avanzarán ¿O no? ¿Ya pasó? No Entonces Dice la verdad El día Vendrá Dijo Ya vino Pues El día El pan El bautista Entendieron Pero vendrá ¿Quién es? No Pues yo no sé Tiene que saberlo Pues que no Usted no lee la biblia No estudia la biblia No está en un instituto bíblico En un seminario Pues ¿Qué le enseña pues? ¿Quién es? Cuando le dice ¿Quién es un ángel? ¿Quién es un ángel? Allá Apocalipsis 10-7 ¿Quién es? Un ángel mensajero ¿Quién es? Ah pues no sé Tiene que saber No Pues ¿Qué? Y luego de las veces Usted la pregunta ¿Es el estiado interrenal? Pues no sé Si es el interrenal O se el estiado No sé El caso de Jesús Un ángel ¿Y cuánto viene? Pues no sé Tiene que saberlo ¿O no hermanos? Amén Tiene que saberlo Y cuando lo mete ahí hermanos Entonces es cuando le dice Amén Señor Biblia ¿Quién es Biblia? Biblia Amén ¿No me hable con ese librito? No Así le dicen a mi mamá Es muy despreliativo No sé que no Se va a tocar No lleva el desmantel Ni se sienta Usted se sienta seguro Díganle Muy bien Con la Biblia Y por eso estamos aprendiendo Dime esta mañana Todo esto Amén Para que usted le hable Gloria al Señor No caiga en la trampa Porque lo van Ustedes van a decir A ver Ábreme con la Biblia ¿Por qué no se ha callado? Que aquí Yo envío Alguien El profeta Antes que ve que el día Le fue grande y terrible Amén Para aquí Alguien 4.5 O sea Mateo 17.11 Y respondiendo Jesús les dijo A la verdad El día de la verdad Primero Destituirá Todas Las cosas Todas Amén Gloria al Señor Entonces No vamos a ir por partes Gloria a Dios Amén No vamos a ir por partes Y yo creo hermanos Que Aleluya No tengo tiempo Para más Tengo en su Gloria al Señor El tiempo Está muy rápido Y luego hasta aquí Vamos a A A A Recar Hermano Después vamos a seguir Con esto Con esto Tranquilo En su Corazón Y Empiece hermano Usted que apuntó Empiece a verlo Empiece a mirarlo Gloria al Señor Y verá como está precioso Todo esto Después seguimos con esto Hermano Gloria al Señor Que está bien precioso Pero Vamos a ponernos En las manos del Señor Hermano ¿Qué haces aquí Elías Amén ¿O te crees que está Prendando? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero Prenda? ¿Pero Aleluya? Amén Pues Te digo al Señor Que el viniente Le da Si Le pide Que Hermano Él le da Y no le va A reclamar ¿Verdad? No le sale No le sale Te piden Hermano Si no entendemos Pues a veces hermano Que mi hermano está aquí Y va Y Señor Pues todos no Hermanos Me entiende Te ponen hermano aquí No me entiendes Señor Pero Tú eres grande Señor Amén Amén Porque hermano Nuestro hermano No nos va a dar El entendimiento ¿Verdad? No creamos a eso Dios es el que Él está aquí Trabajando ¿Verdad? Dios usa Su base Pero Dios Es el que da El entendimiento A usted Él lo está explicando ¿Verdad? Pero Dios le trae El entendimiento Entonces al principio Oramos Para que Dios Traiga el entendimiento A cada uno de nosotros ¿Verdad? No es el hermano A él No le echa A él la culpa Si no entendieron No, no, no No es el ministro Es 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 Uno cada uno de nosotros Amén Esa es fuerza Hasta que se canse ¿Verdad? Estoy seguro Que se canse Pero nosotros Ya estamos batallando Pero Dios Señor Ayúdame hermano Amén Habrá por el hermano Habrá hermano Y usted Señor Dame entendimiento Para entender esto Porque yo lo quiero Para mí Ponerlo en mi vida Y verá que si viene El entendimiento ¿Verdad? Por muy Revoljado que esté Aquí hermano Usted lo va a entender Yo lo voy a entender Real Y yo estoy diciendo Ay Señor Y verdad Bueno El Señor Así es el Señor ¿Verdad que el profeta No le desglosó En el nombre hermano? Pues si se le desglosó No Le desglosó Aleluya Le desglosó A ver Cuanta atención Ponemos No Si lo hubiera desglosado Bueno Pues qué fácil Ni vinieron Ni quien Ni siquiera Es más Ya no hubiéramos ido Si lo hubiera desglosado No Ahí te lo tengo Gloria a Dios Vamos a hablar al Señor A la mano Dios Señor Gracias Padre Por el Señor Este mensaje Señor Esta primera parte Señor De este mensaje Señor Tú quieres Padre Que lo entendamos En nuestro corazón Señor Y lo pongamos Muy dentro En nuestro corazón Señor Porque es una restauración De nuestras vidas Señor Aleluya Conocer Señor Aleluya A que vino Elías El profeta Gloria a Dios Señor Gracias por tu palabra Padre Para este tiempo Mi Dios Señor Hay una preocupación En cada uno de nosotros Señor Porque Señor Aleluya Nuestro profeta Digo Ya no hay tiempo Señor Ayúdanos A vivir Señor Este mensaje Que tú has mandado Señor En este último tiempo Alabado Tu nombre Señor En el nombre De Dios Cristo Estoy Gracias Y nos ponen En tus manos Aleluya Señor Tu traes Este mensaje Señor Tu traes El entendimiento A cada uno De nosotros Señor En la gloria De Dios En el nombre De Cristo Muchas gracias Amén Señor Voy a dejar A ver Que pueda A mi nombre José ¿Se ve Que contiga No vamos A mi nombre Ha sido No vamos A mi nombre A mi nombre De la gloria